La Unión Europea ha ayudado mucho a Grecia y creo que es positivo porque Grecia ha vivido una situación muy compleja. Prácticamente la gran mayoría de la deuda griega es de la Unión Europea. La Unión Europea y los países somos los acreedores porque Grecia no tiene acceso a los mercados. En concreto España son 26.000 millones los que tiene con Grecia. 7.000 ya han sido entregados en préstamo bilateral y los otros son avales que hemos dado a nosotros. Es un préstamo que no empiezan a pagar el principal hasta que hayan transcurrido 30 años, o sea en unas condiciones magníficas. Y no empiezan a pagar intereses hasta que hayan transcurrido 10 años. Por tanto las condiciones son muy buenas, ha habido solidaridad y mucha por parte de la Unión Europea porque son en total más de 200.000 millones de préstamo en esas condiciones. Y lo importante ahora es que Grecia, que ya empezó a crecer, cumpla las reglas, cumpla los compromisos que asumieron en su día a cambio de los créditos y entre todos ayudemos también a salir adelante.